A sólo 10 días de la segunda vuelta presidencial, no toda la ciudadanía tiene claro su voto. Pero lo que sí tienen claro es la falta de programas que contemplan la discapacidad e inclusión, con medidas reales que permitan mejorar la calidad de vida y en sociedad de las personas en esta situación. Los candidatos, los dos que es por quienes vamos a votar, hoy en día yo creo que sigue la ambigüedad. No, porque ninguno de los candidatos, ninguno de los primeros candidatos de la primera vuelta tenía un programa muy definido en cuanto a discapacidad. Si bien es cierto, daban pinceladas, uno podía pensar que el señor Cicero tenía más, pero todos los temas que él tenía estaban basados en su gestión de cuando fue ministro de Desarrollo Social. Pero tampoco podemos pensar de que venían grandes soluciones. Ya que según comentó, los puntos como el sistema de subvención que tienen las organizaciones y personas en situación de discapacidad, o los bonos solidarios, siguen siendo un problema aún vigente, no estando en esta área a la altura de otros países. Seguimos siendo un país que entrega ayudas solidarias, dependiendo de la clasificación social y no de la condición patológica de las personas. O sea, yo creo que si nosotros queremos que las personas sientan, digamos que la sociedad les apoya, que la sociedad los integra, tendría que ser como lo que pasó con el asunto de la unión civil hoy en día, que cambió a una formalidad en que esas personas se van a sentir representadas y se van a sentir que están integradas. En el caso de los discapacitados, sigue siendo que hay que tener dos condiciones paupérrimas. Una es ser pobre y la otra es ser discapacitado. Entonces, no está bien estimada la patología de las personas para que se sientan personas. Donde una de las dificultades que enfrentan es no sentirse integrados o representados en la sociedad. Realidad que nos deja fuera a la ciudad de Calama, donde más de 10.000 personas vienen con algún tipo de discapacidad, lo que se ve reflejado en situaciones cotidianas. Por ejemplo, tú visitas la municipalidad de Calama, ¿cómo vas al segundo piso si eres de silla de ruedas? Que alguien te toma, que te echan al hombro. Es humillante, es desmedro. Pero ¿qué pasa? Que no se puede poner un ascensor. Porque la ley, la ley de patrimonio nacional cultural, se lo impide a la ley de discapacidad. Ahora, yo entiendo las dos leyes y me parecen macanudas en el sentido central. Pero ojo, que cuando yo con una ley estoy vulnerando el derecho de una persona en situación de discapacidad, deja de ser macanudas. Episodios que enfrentan a diario en diferentes espacios de la capital loína, no quedando solo ahí. Sin embargo, según nos plantea este miembro del Consejo Regional de Discapacidad, podría solucionarse con la creación de un ministerio de discapacidad, donde se puedan crear leyes que velen por sus derechos. Iniciativa que no descarta poner en el tapete tras las elecciones presidenciales, ya que hasta la fecha, ninguna de las dos apuestas se la juega en este ámbito tan importante para el país y la población. El que además se ha visto duramente afectado durante la pandemia y ha debido adaptarse, como todos, esperando resurgir el próximo año y esta vez contar con el apoyo de la comunidad y sobre todo de las autoridades.